Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. El Poder Ejecutivo revisará la Ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y cuyo contenido ha recibido el rechazo de sectores de la prensa, las empresas telefónicas, abogados y periodistas. El presidente Luis Sabinader dijo que convocará a la Sociedad Dominicana de Diarios y a otras entidades que han expresado su preocupación sobre esta ley por considerar que la misma atenta contra principios contenidos en la Constitución de la República como el derecho a la privacidad. En otras informaciones, el Ministerio de Educación tomará acciones legales contra empresas fumigadoras que afectan comunidad educativa en San Francisco de Macorís. El Ministerio de Trabajo recuerda que el feriado Día de la Altagracia no se cambia. Primer tren del Monoriel de Santiago ya está en el país. El PLD responde a Antoliano Peralta, dice es la ley la que impide actos inaugurales del gobierno en campaña. En las globales, tormentas dejan a 100 millones de estadounidenses en alerta. Y en espectáculos, Luis Miguel pagó su deuda con los dominicanos ofreciendo un inolvidable concierto. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrogoeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Recuerden que somos Periódico El Día, cada día mejor.